Este caso nos los envía Loreana Belisario y Loreana nos presenta un tema que tiene que ver con el uso por parte de los copropietarios de las cosas comunes ¿Cuál es el uso de las cosas comunes? ¿Cómo pueden servirse los propietarios de las cosas comunes? Y Loreana nos dice que en su comunidad hay un depósito que les pertenece a todos, que es un área común pero que también hay una propietaria con alguna antigüedad en la edificación y que alega que ella tiene la llave, que ella tiene el control y que ella puede apoderarse de los enseres y las pertenencias que están en ese depósito y no les permite a los copropietarios que puedan utilizar el depósito tampoco quiere darles acceso para hacer supervisión o para hacer fumigación ni ninguna otra actividad Entonces ellos quieren saber, quieren que se le aclare ¿Qué hacer en un caso como este? ¿Qué hacer en el caso de que una propietaria se haya apoderado de un espacio? No necesitan ni a los administradores ni a la Junta de Condominio poder tener acceso sobre el mismo Vamos a ir primero a la parte legal, a la base legal Fíjate que lo primero que nosotros tenemos que buscar es nuestro documento de condominio porque ese depósito tiene que estar descrito en el documento de condominio como un área común Entonces lo primero que tenemos que cerciorarlo es que justamente sea un área común sea un bien común y cerciorándonos que es un bien común hablar con esta propietaria, pasarle por escrito y yo insisto siempre que todo hay que hacerlo por escrito porque en el momento que nosotros querramos reclamar ante las autoridades administrativas o judiciales no tenemos respaldo de lo que hemos dicho Nosotros queremos decir, bueno ya lo hemos hecho muchísimas veces ay lo dejó por escrito y no lo hicimos Entonces es tan importante poder documentar todo porque en comunidad lo que no se comunica no existe lo que no está escrito no existe y nosotros necesitamos siempre llevar adelante nuestras reclamaciones y las solicitudes por escrito Entonces lo primero que yo haría sería enviar a la propietaria una comunicación explicándole el contenido del artículo 8 de la ley de propiedad horizontal o el artículo que habla de las cosas comunes en su propio documento de condominio Y vamos a ver qué nos dice este artículo 8 El artículo 8 dice que cada propietario podrá servirse de las cosas comunes según su destino ordinario y sin perjuicio del uso legítimo de los demás salvo que de conformidad con esta ley se haya atribuido su uso exclusivamente a un determinado apartamento o un determinado local o a determinados apartamentos y locales y que no podrá acordarse la división de las cosas comunes sino en los casos que sea autorizado por la ley o que sea autorizado por la asamblea de los copropietarios con el voto de las dos terceras partes de los miembros y en este último caso siempre y cuando se obtengan los permisos de las autoridades competentes ¿Qué nos dice este artículo? Que nosotros tenemos que revisar si ese depósito no le ha sido asignada a esa propietaria de acuerdo al documento de condominio nosotros hemos visto en algunos documentos de condominio por ejemplo donde se asignan maleteros y normalmente eso lo hace la constructora cuando inicialmente se quiere quedar con alguno de los apartamentos y bueno tiene ese tipo de redacción el documento de condominio entonces yo he visto condominios que dicen que se reservan las fachadas y la administración y el alquiler de las fachadas se los reserva por ejemplo el dueño del penjado o el dueño de la constructora se los reserva para sí no queda como cosas comunes también hemos visto que existen azoteas o existen espacios a las que solo se puede llegar a través de un apartamento de un propietario y en estos casos pues el mantenimiento la conservación de esos espacios le corresponde a ese propietario no le corresponde a la propiedad pero si es la administración y son usos de exclusividad o de uso exclusivo de ese apartamento no de propiedad y eso es muy importante sino de uso exclusivo que inclusive puede ser revertido en asamblea de copropietarios o modificación del documento de condominios según el caso de que se trata pero en este caso de este depósito si nosotros en primer lugar vemos que el uso que ha sido dado es de uso común en segundo lugar que no ha sido reservado a un apartamento en especial pues nosotros le escribiríamos a esa vecina a esa copropietaria notificándole el contenido de este artículo 8 y que ella no puede usar para sí con exclusividad ese depósito cuando es un bien común que le pertenece a todos este es el primer paso que yo daría y esperar el tiempo de que ella definitivamente se diera las llaves o se diera se diera las llaves o se diera el acceso a ese a ese local en caso de que no pueda ser posible por esta vía lo ya hemos dejado por escrito con constancia expresa pues bueno nosotros tenemos que ver si en nuestra jurisdicción existe alguna oficina de que haga que tenga funciones de mediación en algunos municipios son las alcaldías que tienen las oficinas de atención al ciudadano en otros municipios existen unas oficinas que se llaman este la casa del pueblo la casa del vecino existen otros municipios que tienen oficinas de justicia municipal justicia de paz también pudiéramos ir a esos sitios en otros estados como Carabobo por ejemplo la casa perdón la defensoría del pueblo tiene funciones de mediación y pudiéramos nosotros acudir a alguna de esas instancias ¿por qué no podemos ir a la policía? porque no estamos hablando de un delito estamos hablando de un cumplimiento de una norma prevista en la ley de propiedad horizontal no hay un delito que podamos denunciar entonces tenemos que hacerlo bajo esos parámetros y si ninguno de esos parámetros se puede cumplir lo único que nosotros tuviéramos en la mano es una acción judicial para pedir el cumplimiento de la obligación de hacer como sería entregar las llaves y desocupar el inmueble el depósito o la obligación de no hacer que sería no reservarse para uso exclusivo de ella es según como lo quiera redactar el abogado de mi punto de vista es lo que se puede hacer porque un interdicto restitutorio hay que ver porque ella también es copropietaria hay que determinar bien pero para mí es el cumplimiento de la obligación de hacer y que sea combinada por un tribunal al cambio de llaves yo no recomiendo mucho eso de irrumpir cambiar los candados porque si ella tiene pertenencias y bienes propios en ese espacio pudiéramos nosotros estar cometiendo un delito y pudiera ella decir que ahí tenía guardado dólares efectos personales que se le perdieron y ahí entonces estaríamos entrando en la jurisdicción penal entonces hay que tener mucho cuidado con eso y seguir este mismo orden que nosotros le estamos dando llamar a una asamblea de copropietarios porque todo lo que tenga que ver con los asuntos comunes debe ser resuelto por la asamblea y nosotros pudiéramos llamar a una asamblea de copropietarios para explicar la situación que está ocurriendo pedirle a la vecina que nos haga entrega de las llaves y tomar posesión de ese depósito que está en su poder y que esté en poder de la junta de condominio del administrador y sea la junta de condominio del administrador la que decida dónde se va cómo se va quién va a tener la tenencia de las llaves esta es la recomendación que le damos a Loreana Belisario que nos ha escrito a este servicio de atención pública de mi condominio punto com de mi condominio de mi condominio de mi condominio de mi condominio